Vamos ahora con información sobre las condiciones del clima, pero específicamente nos vamos a referir a los daños que pueden ocurrir en el sector agrícola debido a que este año somos impactados y afectados por el fenómeno del niño. En efecto, el viceministerio de seguridad alimentaria y nutricional se refirió respecto al fenómeno del niño y a los efectos que podría causar en el interior de la república, sobre todo en pérdidas de cultivos, lo que afectaría a las familias que se sostienen de este medio en el país. Le dijeron además que se está programado también investigar sobre todo en las regiones afectadas a quienes podrán ayudar a través del programa de ayuda agropecuaria en estado de calamidad a las personas que se encuentran en alerta por el fenómeno del niño. Esto fue lo que dijo el viceministro. Tenemos actualmente un monitoreo constante a través de la Dirección de Extensión Rural y Coordinación Regional y también de la Dijeger, que es la que monitorea todo el agroclima. En este sentido, estamos en total alerta por los anuncios tanto del Ente Rector Nacional del Clima y de los entes internacionales que nos auguran un problema posible de afección del fenómeno del niño. Sin embargo, en el territorio no se ha registrado todavía un impacto negativo o exageradamente en el término del fenómeno del niño. Al contrario, hemos estado registrando en algunos casos excesos de precipitación que nos llevan al otro extremo de la atención a familias agricultoras, sobre todo con la cobertura del seguro agropecuario catastrófico. Según dieron a conocer las autoridades del INCIBUME, los departamentos más afectados por este fenómeno podrían ser Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango y Quetzaltenango. Por eso, pondrán mayor atención en estos departamentos con el fin de evitar que haya escasez de alimentos y que las personas sufran las consecuencias de este fenómeno. Con esta información, retorno con ustedes a los estudios principales.